Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. Una vivienda en la zona alta de Centro Poblado Pintadito resultó afectada por los fuertes vientos de este pasado martes. Esto ocurrió en la madrugada de la pasada jornada. Parte del techo de la finca se desprendió. Sí, ayer de mañana, de las 5 de la mañana, se voló el techo de la cocina y arrancó viga, arrancó casi una parte de la pared también. Eso de las 5 de la mañana, al 5 y 10 de la mañana por ahí. Esto fue una tormenta muy fuerte aquí en esta zona. Sí, acá sí, levantó el viento de soco fue. Arrancó con todo, de soco fue. Sorpresa. ¿Se sentó ayuda o apoyo a alguna institución, alguna oficina? Hablé con el policía comunitario y él derivó a Desarrollo Social. Vinieron, hicieron un relevamiento y ahora supuestamente iba a venir más tarde. ¿Cómo está compuesta su familia? Entre yo, mi nene y la mamá. Bueno, usted tiene trabajo y eso. No, ahora estoy haciendo changa nomás. Estoy haciendo changa nomás. ¿Se complica ahora para hacer las reparaciones? Sí, justamente pide ayuda porque ahora se me complica todo, las changas, todo eso se complica todo. ¿Tuvo alguna otra pérdida, por ejemplo, en muebles? Sí, sí, el ropero de la nena, el modular donde tenemos las cosas de cocina, esas cosas, se perdió todo. El ropero de la nena era nuevo, se perdió. ¿Quiénes estén interesados en ayudarlo, hacerle alguna donación, a dónde tiene que dirigirse o llamar? Llamar directamente al 095-0349-5419. ¿Esto es aquí en la zona alta del Pintadito? Sí, en la zona alta del Pintadito. A continuación a la API 426.